Deja de llorar, deja de sufrir Y si le sale mal la cumbia a él, estamos en el oro Eso es el gran problema de todo el baile Todo el mundo me dice lo mismo Es tu metié, es tu jungla Pero una cosa es cantarlo, otra cosa es bailarlo Con trucos, con... Nada, igual, está buena Pero cuando vos salís a cantar Sin darte cuenta, ¿lo estás bailando? Sí, pero yo soy más tranquilo, ahí El micrófono en el mismo lugar Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Barbie Silenci y al Polaco Estoy totalmente a favor de esta pareja Hay química entre ustedes Hubo un enlace con una caricia de ella Que me sugirió tantas cosas O sea, hubo mucha sensualidad, mucha cosa Y me parece que él hizo una cosa Que no hacen los bailarines cuando hacen un tema Que es cantar y hacer cover y no lo terminan Él nunca cantó su tema A mí, chicos, lo que vi me encantó Y vi mucha sensualidad entre ustedes Deja de tu piel y a mí me vuelve loco De placer y del deseo no me puedo contener No me gustó Esperaba más Polaco de vos, particularmente Obviamente Barbie baila increíble Lo hace muy bien, pero es tu canción Se supone que es tu ritmo La cumbia Sí, la verdad que sí, tenés razón Pasa que fue una presión también porque todos me decían ¿Vas a bailar cumbia? Tenés que romperla Pero yo no bailo Y esperábamos eso Esperábamos que la rompan Digo, me pareció un trabajo muy simple Desde lo coreográfico Y esperaba mucho más del Polaco En este que era el ritmo que tenías que explotar ¡No! ¡Dos! ¡Wow! Voy a rescatar el trabajo del Polaco La que no voy a perdonar en este caso es a Barbie Porque Barbie le fue... No voy a decir fácil porque tiene un recorrido como bailarina Pero tuvo la suerte de que especialmente la hayamos podido ver El Polaco en muchos momentos te sobrepasa con su energía Sos una bailarina profesional, no debería pasar Seis señores, hasta acá ocho puntos Me pasa un poco lo mismo que le pasó a Ángel Tal vez por ser un tema de él esperábamos más Siete, quince puntos hasta acá Me gustó mucho tu trabajo, Quique Me llevaron al baile, viste, la atmósfera del baile No había que demostrar nada raro Y vos, Barbie, no tenés que pedir disculpas porque estás acá Porque si te eligieron, te eligieron por algo Porque ahora te la quiere hacer pagar la jefa de coach Querría poner a alguna alumna de la escuela de ella Lo viste muy bien, Barbie Yo estoy súper contenta que Barbie esté acá Lo que digo es que ella tiene que dar todo porque está acá No se meta cuando yo hablo, por favor Que cuando usted dice lo que dice yo no me meto Cállese la boca Buenas noches Señores, el voto de Maracelos es un ocho Lo que me dice es para mejorar y está bien Y yo me sentí, yo estaba media baja Y lo tomo, está buenísimo Está bien igual lo que dijo el jurado, tiene razón Pero yo no sé bailar ¿Mancás a tu coach? Sí Somos un equipo Y todos Y vamos todos espalda con espalda El argumento por el cual le dicen que esperaban más del polaco Porque el tema es de él Es como que Marta Sánchez tenga que bailar bien desesperada Bueno, pero él canta, no baila Es un tema que lo tiene aceitado, que lo tiene motivado Pero no baila Lo tiene amalgamado Lo tiene amalgamado Si no baila, no baila Y en su cuerpo Y en su cuerpo te pongo, es mágico Y te puedo asegurar que lo haces No lo bailo bien